Los Lande es una familia que está constituida por papá Tomás, mamá Clara, Tomasito el hijo mayor y los mellizos, Javier y Mónica. Como todos los años vamos a trabajar con la narración oral y con la lectura en voz alta. La idea es poder leer mucho para encontrar cuentos que nos gusten y trabajarlo desde la expresividad, desde lo que nosotros tenemos innatamente para poder acompañar los textos. Y por otra parte la idea es no quedarnos en el taller nada más, sino salir del taller para hacer narraciones sociales, por ejemplo cuando vamos a las escuelas a narrar o cuando vamos a contextos de encierro o a hogares de ancianos. Y a su vez también quienes están más avanzados están haciendo presentaciones. Tiempo después apareció el patrón, Pedro y los chanchos. Hace también siete años estamos trabajando con los T literarios en los que narramos para adultos, porque no solamente nos preparamos para narrar para niños o adolescentes, sino que también preparamos textos para adultos. ¿Cómo cambia la vida de alguien que se mete en el universo de la narración oral? Y también ¿qué es lo que pasa cuando van a otro lugar, cuando salen del taller a contar historias? La verdad que tenemos un recibimiento espectacular. Nos llaman, nos siguen llamando y compartir historias hace que compartamos otras vivencias, que compartamos otras cosas, que llevemos a través de las historias ilusiones, por ejemplo, a algunos lugares. Cuando vamos a los hogares de ancianos les llevamos felicidad, les llevamos alegría, en ese ratito que estamos con ellos llevándole historias. Cuando vamos a contextos de encierro también, un poco de esperanza, un poco de lo que hay afuera. Cuando vamos a las escuelas, allí compartimos con los chicos alegría, disfrute, toda esa inocencia de los chicos o de los adolescentes, esas historias que los atraviesan, y con los adultos también, ¿no? Cómo esas historias pueden cambiar una vida, cómo la narración, la lectura, la literatura, puede abrirte puertas, puede mostrarte otros espacios que quizás desde tu lugar no los podés ver. Es una herramienta, la narración, digo, incorporar esta posibilidad, contar bien una historia, tiene sus técnicas, ¿cómo es eso? Sí, 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 tiene sus técnicas, pero aparte de tener sus técnicas, sus estrategias, para poder narrar bien un cuento, también te ayuda a poder expresarte delante de otros de una forma más abierta, más espontánea, ¿no? Porque aquellos que son muy tímidos, por ejemplo, hace esta herramienta, la herramienta de la narración oral, hace que vos empieces a tener confianza en vos mismo.